Nadie se imaginaba que íbamos a ser los protagonistas de estos momentos difíciles que estamos pasando en nuestra región, así como en el resto de las regiones del país y otras naciones. Medidas dictadas por el gobierno, autoridades locales que no tuvieron ningún plan de prevención, sucumbidos en no saber qué hacer y una población envuelta en la desesperación por el duro golpe a las actividades cotidianas. A ello se suma el incremento de casos COVID, diariamente cifras alarmantes, fallecidos, reporte de quienes se iban para no volver jamás, hospitales que ingresaron al colapso, el ruego por conseguir un espacio de atención, cada vez llegaba al desborde, se presentaba la complicada situación de la falta de oxígeno. ante la demanda de pacientes COVID-19. ¿Por eso ya le dije no? ¿Para qué las fuentes de la sala mejor? En medio del dolor, la tristeza, el desconsuelo, se abre una luz de esperanza. El arzobispado de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto Jimeno y los integrantes de la Mesa Interinstitucional de Reflexión y Acción por la Paz inician una campaña de solidaridad, Quiero Vivir, Me Falta Oxígeno, con el objetivo de la compra de dos plantas de oxígeno medicinal, cuya instalación sería en la ciudad de Huancayo y otra en la provincia de Jauja. La población levanta la mirada de la esperanza, porque la indiferencia al prójimo podía haber sido más peligroso que el virus mismo. Muchos se sumaron con un granito de arena y exitosa se puso también la camiseta de contribuir con ese objetivo para que todos unamos esfuerzos. Donde exitosa también se ha sumado a esta importante campaña. Fue un trabajo titánico de más de un mes de campaña solidaria. Quiero agradecer a todos los que han organizado y están trabajando fuerte en esta campaña que definitivamente nos engrandece como personas y sobre todo como región junín. La muestra del espíritu colaborador, esas ganas, ese optimismo, se sumaron muchos ciudadanos, artistas, empresarios, distintas entidades. Al final, sí se pudo. Se había recaudado un billón cuatrocientos mil soles, el cual permitió la compra de los equipos de la planta de oxígeno, que ayer sábado llegaron al aeropuerto Francisco Carlé, transportados por la Fuerza Aérea del Perú, que inmediatamente se pondrán en operación. Esto permitirá el abastecimiento de oxígeno medicinal a pacientes del COVID-19. Y la diferencia entre la vida y la muerte hoy día son estas plantas de oxígeno. Pero ¿cómo es posible que en cinco meses no haya podido el gobierno y los gobiernos comprar plantas de oxígeno para cada una de nuestras provincias, para cada una de nuestras regiones? Pero es el momento de ponernos todos de pie. Estas plantas de oxígeno se donarán al Hospital Carrión de Huancayo. Tendrá una capacidad de veinte metros cúbicos, es decir, podrá llenar dos balones de diez metros cúbicos por hora. Y la otra planta funcionará en el Hospital Domingo o La Begolla de la provincia de Jauja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!